Bienvenidos a un nuevo video. Hace unas horas Antrax publicó un video admitiendo que tenía el traje de Meni Meni. Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Nada más por eso. Yeah. Luego de que se filtrara en su video ese traje. Siempre han estado mis luces. Color verde es mi color favorito. Y por Instagram también habló del tema. Y mencionó que hablará sobre la verdad. Estaré al tanto de cualquier información que suba. No olviden suscribirse. Y comentar sus teorías. ¿Antrax es Meni Meni?